Nosotros trabajamos con fuego, carbón, leña, que es un elemento inicial de nuestra gastronomía. No había electricidad, no había gas. Yo he notado a la gente más receptiva buscando esos sabores de antes. Quiero conocer qué pasa aquí, cómo nació parte de nuestra cultura gastronómica aquí en Puerto Rico. Estoy hambriento de saber muchas cosas de ustedes.